Observemos señores este desorden. Esto que acabamos de ver en este video, esto es el día a día de la República Dominicana. Tú, dominicano, al igual que yo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros invertir tantos millones en impuestos para nosotros mirar a unas fuerzas del Sefrón que dejan pasar a todo el mundo? ¿Qué cosa más extraña que desde Dajabón hasta Santiago existan más de 40 diferentes puntos de chequeo y sin embargo el país está completamente fusionado? El presidente de la República, el canciller y así como el general y los coroneles que manejan nuestras Fuerzas Armadas están siendo cómplices de una realidad social que tú y yo estamos observando. Esto es realidad contra ilusión. Estamos mirando cómo el país está siendo destruido, está siendo fusionado, se entregan las instituciones. En este país, la mayoría de ellos se están ocupando puestos en instituciones públicas. Este es un momento en el que el pueblo tiene la decisión de cambiar los rumbos de este país en el 2024. Por eso nosotros aquí, en una manera distinta de hacer política, te presentamos los hechos reales y fácticos acogiéndonos a nuestra Constitución para hacer valer nuestros derechos ciudadanos fundamentales. En este 2024, tú sabes por qué votar.